Desde el próximo 24 de octubre hasta el 29 de noviembre se limitará el acceso, uso y circulación de personas y vehículos en el balneario hurtado, por lo que se dispondrá de un solo punto o puerta de entrada y se vigilará el ingreso y permanencia en este emblemático lugar. Además, los visitantes deben usar los protocolos de bioseguridad. Las aglomeraciones no podrán superar un aforo de 500 personas. La norma regirá en el horario comprendido entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde.